Gracias por elegir AirTalk Wireless. Con nuestra aplicación móvil inalámbrica AirTalk, puede verificar su uso, actualizar su dispositivo, verificar el estado de su pedido y mucho más. Para descargar la aplicación móvil AirTalk para su dispositivo Android, como Samsung, LG, Motorola, etc., vaya a la tienda Android Google Play, busque la aplicación AirTalk Wireless y descárguela para comenzar. Para descargar la aplicación móvil AirTalk para su dispositivo Apple, como un iPhone o iPad, vaya a la tienda de aplicaciones de iPhone, busque la aplicación AirTalk Wireless y descárguela para comenzar. Este proceso solo tarda aproximadamente un minuto en completarse. Bienvenido a AirTalk Wireless, donde usted es nuestra prioridad. Nos complace tenerlo como cliente y esperamos brindarle el mejor servicio inalámbrico. ¡Suscríbete al canal!